Conversamos con Claudia Catalín, la doctora es la secretaria del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe. Bien, estamos en el día en que ya se hacen públicos los padrones. Estamos en carrera electoral en Provincia de Santa Fe. ¿Qué novedades hay para este año electoral? Bueno, tenemos unas cuantas novedades. El cronograma establece que a partir de hoy se hacen públicos los padrones provisorios, justamente para que todos los ciudadanos puedan chequear que se encuentren incluidos y que todos sus datos estén debidamente consignados. Eso está disponible en formato papel en todas las localidades de la provincia, en comisarías, registros civiles y en todas las municipalidades y comunas para que puedan consultarlo. Allí también van a encontrar disponible un formulario de reclamos para aquellos que desean hacerlo con fotocopio del DNI. Incluso pueden mandarlo por correo gratuitamente hasta la sede del tribunal. Para aquellos que quieran verlo en internet van a encontrar la consulta en www.tribunalelectoral.santafe.gov.ar Allí van a encontrar el padrón, el instructivo y el formulario de reclamos. Una de las novedades que tenemos este año es que hemos modificado la forma de votar para los extranjeros. Porque si bien la constitución provincial desde el año 62 le daba la facultad de elegir a los representantes de las autoridades locales, teníamos un sistema bastante burocrático que complicaba bastante que pudieran empadronarse. De hecho, hasta el 2013 tuvimos 800 extranjeros habilitados a votar en toda la provincia y con esta modificación que consiste en armar un padrón con todos aquellos extranjeros que tengan DNI tramitado ante la Autoridad Nacional, vamos a tener este año votando a 18.000 extranjeros en toda la provincia. Ah, un gran salto. Es muy interesante que esas localidades que tengan extranjeros, esto también está la consulta web a partir de hoy, están los padrones también exhibiéndose en donde dijimos, bueno, creo que acceden a este derecho con mucha más facilidad y acreditando su identidad con el DNI tal como el resto de los... Pero ya no deben preinscribirse como antes. No deben preinscribirse, todos los que tengan documento van a aparecer en el padrón y dan ese día a una mesa especial de extranjeros, como hacían antes, pero solo con su DNI y ya aparecerán en el padrón para votar. Pero es un padrón de extranjeros, igualmente aparte, ¿no? Exactamente, es un padrón de extranjeros, pero que se arma con el informe del RENAPER a partir de aquellos que tramitaron su DNI y que cuentan con ellos. ¿Y en este caso sigue siendo votación solo local de extranjeros? Exactamente, sí, porque eso es un precepto constitucional que no podemos modificar. Así que eligen las autoridades locales. Municipales y comunales. Claro, intendentes y concejales o comisiones comunales según corresponde. Así que han avanzado mucho en digitalización y puesta online de los datos. Nosotros tratamos de que toda la información esté disponible. Si entran a la página van a ver información de partidos políticos, informes de elecciones anteriores, todos los escrutinios. Y a partir de hoy también van a encontrar los formularios para la presentación de listas. Este tema es de interés para los apoderados que ya querían ir armando sus papeles con las firmas correspondientes. Bueno, eso está para toda la provincia a partir de hoy también publicado. Para los curiosos cuento dos novedades. A fin del año pasado logramos poner en la página una biblioteca digital de boletas únicas que es inédita porque tiene todos los modelos de boletas que usamos a partir del 2011 con la modificación de nuestra ley. Así que van a encontrar más de mil modelos de todas las localidades y de todas las categorías. Y tenemos también todos los escrutinios del año 83 al 93... No, al 2003. Mientras, al 2003 que eran 20 años de democracia cuyos escrutinios no estaban disponibles en la web que ahora están en PDF disponibles para todos los investigadores, los curiosos, los periodistas... Historiadores, como salió cada elección, se puede consultar ahora. Exactamente. Antes tenían que venir acá a pedirnos el papel que obviamente se estaba degradando y cada vez perdía calidad. Así que pusimos a escanear con nuestro propio personal y está todo disponible en la web a partir de hace unos meses. Bueno, felicitaciones. Y le hago una pregunta que nos han trasladado a la redacción. Algunas personas preocupadas porque le llegan DNI, le llegan cartas a personas que no viven en su domicilio. Entonces están preocupados. ¿Qué tiene que hacer alguien que aparentemente figura otras personas dando su dirección? ¿Qué deberían hacer? Bueno, recordemos que cada ciudadano es responsable por su domicilio y es un delito electoral no consignar debidamente el domicilio en el que uno vive a través del DNI y luego esto se refleja en el padrón electoral. Por eso siempre recomendamos a las personas que actualicen su DNI y consignen en el documento la dirección que les corresponde. Así que en realidad aquí estaríamos ante una posible irregularidad del hecho de que alguien declare vivir en la casa de otro. Esto no debería ser. Y bueno, se encuentran las herramientas legales como para que uno haga las denuncias por esta situación. Obviamente vaya con esta situación documentada, que si le llegan las cartas supongo así lo tendrá, y haga las denuncias correspondientes para que la justicia analice si hay alguna irregularidad o alguna situación a perseguir desde la órbita penal. ¿Convendría que la persona que recibe algún tipo de notificación vaya con esa misma carta y haga una denuncia para resguardarse de cualquier responsabilidad? Porque por ejemplo puede llegar un embargo a un domicilio. Sí, yo creo que siempre ante situaciones dudosas conviene hacer las averiguaciones del caso y hacer los planteos ante las autoridades competentes. Ante una posible situación irregular siempre conviene resguardarse y poner en conocimiento de la autoridad esta situación que es atípica. Bueno, entonces hasta el momento los primeros pasos de este año electoral se han dado bien. Así es, les recordamos que los reclamos por el padrón y las denuncias pueden hacerse hasta el 3 de febrero. Y luego ya el 8 de febrero tenemos el primer vencimiento grande también que es la presentación de la alianza y así seguiremos hasta llegar y cumplir para elegir a nuestros representantes a partir del 10 de diciembre de este año. Doctora Catalín, secretaria de Tribunal Electoral de Provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por esta nota. Para NuevaRegión.com. Gracias. Bueno, de nada.